Sin necesidad le he contratado mi queridísima Cruz ¿Quieres que la cante solo? Ahí voy, solo pues Tengo la mejor estrella que en la noche brilla para darte a ti Tengo la rosa más bella que la primavera pudo concebir Tengo un beso de amor y un beso lleno de calor Eso, eso y más, tengo para darte a ti Tengo una y mil razones, feria de emociones para darte a ti Tengo la ansiedad que espera y una vida entera Para darte a ti Tengo ganas de quererte De que seas mi buena suerte Tengo mi vida y mi muerte Para darte a ti Tengo ganas de quererte De que seas mi buena suerte Tengo mi vida y mi muerte Para darte a ti Para darte a ti Tengo ganas de quererte Tengo ganas de quererte Alec Tengo ganas de quererte Tengo ganas de quererte